Hola chicos, ¿cómo están? Pues, estarán preguntando por qué no les he subido contenido Pues, porque ya no tengo wifi Pero tranquilos, ya encontraron la forma de subirles contenido de otro wifi No, no me lo robé, ese que mi abuela, tranquilos Les quería dar infinitamente las gracias porque ya llegamos a nuestra meta de mil suscriptores Así que estoy viendo qué puedo hacer para darle las gracias Y bueno, entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy Espero y les guste, nos vemos en el próximo video Bye, bye Comenzar Tenemos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, entonces, obviamente, capítulo 1 Ay, ¿cómo dice la D? ¿Cómo que dice la D? Ay, la puta Comencemos con el sufrimiento Esta es mi habitación Ah, no les había dicho Me cambié de cuenta porque Porque sí Ah, miren Se pregunta por qué tengo ese nombre Era porque antes no sé Y me iba a llamar Lorymax Piso 02 Pero A esa cuenta no fue muy mal Y por eso le cambié el nombre A ver Ay Casi desaparezco Ah, tengo que poner la luz, güey Así está y mejor Ay, Dios Tengo que alejarme de las puertas A ver Dice sombrío ¿Cómo que sombrío? Está extraño el nombrecito, eh Hola ¿Quién eres tú? Hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? O sea, sí sé quién es Mi hermano, ¿no? Es mi hermano Hermano Sal de mi habitación, por favor Ahí Pero tampoco lo agarre a pecho, hermano Ok No va a salir, hermanito Pero A ver Que no haya nadie por aquí, eh ¿Por qué tú tienes la ventana cerrada? Que no esté nadie por aquí Ay, la pucha No sé ¿Se puede abrir? Bueno Bueno Bueno, bueno Me salgo, hermanito Entonces, inicio con los angelitos Te voy a pegar la luz Para que duermas mejor Chao, hermanito Chao Muy bien ¿Dónde están mis padres? En esta casa O sea, que vivo con mi hermano nada más ¿Quién es ese güey? ¿Un ladrón? Ay, ojete Es pelón Hola pelón ¿Cómo está? Padre Ay, mi padre Voy a comprar algunos alimentos Ok Asegúrate de irte a la cama Por Por las diez Cama por las A las diez, ¿no? Me imagino Que quisiste decir Papá Pero no es ¿Cómo que vas a comprar unos alimentos? ¿Acaso no ves la pinche hora? Mi madre ¿Dónde está en este juego? Son las nueve y cincuenta Cincuenta y uno ¿Hambres? A ver O sea, mi papá Fue a comprar unos alimentos Creo que por eso Porque no hay comida A ver Se ha roto esto No hay comida No hay comida No hay comida Ah Puedo ver las de arriba también Y yo estoy muy lejos Ok 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 En Ya van a ser las diez Mi teléfono Voy a averiguar un poco Mi papá Esa es la habitación de mis padres A ver si se encuentro plata por ahí Debería irme a la cama Ay, son las diez Yo voy a ir para mi camita entonces a dominar Pero déjame averiguar ¿Qué es esto? Ay, la concha Ay, desde que baño Yo soy la única Que me baño en esta perola Pasa de múgol ¿Pero dónde está mi madre? Ya, me falta esta habitación No se permite entrar al sótano Ah, es eso Ay, la madre Ay, yo me voy Yo me voy Odio el sótano, güey Yo odio el sótano Odio, odio, odio el sótano Yo hermanito ¿Codremos bien? Voy a dormirse también Porque son las diez Había escuchado algo Pero no sé si es mi imaginación A mimir A mimir Se ha dicho Caso cerrado Ah, qué sueño tengo, güey Mimina, mimi Me he levantado Yo me quiero ir a mimir, güey Yo no quiero Yo no quiero Darme esta hora A ver Suena algo ¿Qué es ese ruido? A ver Que no es mi imaginación Si suena algo de verdad Pero, ¿de dónde será, eh? A ver Mi hermanito Hermano Suena Hermano La chingada Madre Mi hermano ¿Por qué me dejaste Estela en esta casa De a Bumble? Ay, no Hermano Ay No, güey No, güey Me quedé así enterrada La siento más cerca No Hermano ¿Estás en la cocina? Todavía se escucha el ruido No está en la cocina Mi hermano Ay, güey Me voy a dar un impactito ¿Y dónde está mi padre? Ya son las once No dormí ni chingado A mí como Tengo minutos ¿Papá? ¿Mamá? ¿Y esta llave, güey? Recoger Ajá ¿Dónde está mi hermano? Lo voy a esconder aquí No, que no puedo hacer nada Desbloquear la puerta Desbloqueo la puerta Ya desbloqueé la puerta Ay No, mami No, mami No, mami Eh, hermanito ¿Te encuentras ahí? Ay No manches, güey Se fue la luz Capítulo 1 Exploración Ah, ya comenzó el capítulo 1 Yo creo que ya había comenzado Ok Puertita No te me cierres La puerta de terror Siempre las puertas se cierra Hola ¿Qué es eso? ¿Es un maniquí? Un maniquí Ah, sí, es un maniquí Súper maniquí Me asustaste, güey Bueno, creía que era mi hermano ¿Qué es este? Especcional Parece una máquina De algún tipo ¿Qué es algún tipo? Es una máquina De algún tipo ¿Pero de qué tipo, güey? Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver Me largo de aquí Me largo de aquí Voy a cerrar Esto que lo dejé así Ah, me faltó el baño Cerrar Cerrar Eh Ah Voy a ver si mi hermano Ya está en el cuarto Si ya volvió Hermano ¿Estás en el cuarto? Y si está aquí escondido Ahí no está Hermano ¿Por qué me haces esto? A ver Ah, va a ver ¿Qué hora era? Son las 11 ¿Por qué está Ahora no se cambia? Se quedó el reloj Así pegado No se cambia a la hora Eso es extraño Extrañamente extraño Me imagino que debe haber algo aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Expressionar Parece que hay algo aquí No, pues sí, ¿no? Expressionar No mames Una habitación secreta Entonces ¿Mi hermano se fue por esta habitación? Ok No te vas me vayas a cerrar, ¿ok? Quédate cerradito Bien bonito te ves así ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola Hello No manches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dame por mi vida! ¿Qué? 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 Pero Hermano Ay Me asusté ¿Mamá? Mi mamá no está aquí, güey Mi mamá ni siquiera la vi Papá ¿Sombrío? Ese nombre está raro Yo solamente quiero a mis padres Porque estoy solonita chigua ¿Qué hora es? Las 11.59 Ya deberían ser las 10 No se permite entrar al sótano Rec Que no entiendan ni un choto, eh Me voy a volver a mimir Porque Porque sí Ay No mames ¿Dónde están mis padres y mi hermano? ¿Ah? ¿Ahora qué pasa, güey? Porque me levanto No me vas a dar ninguna explicación De por qué me da Todavía es de noche ¿Por qué no puede ser de día? ¿Hermano? ¿Por qué mi hermano no está? ¿Por qué no está? O sea, no sé ¿Por qué no está mi hermano? Chingada madre Se metió prie grande Para allá abajo ¿Qué? ¿Está lumando algo, güey? Me quiero largar Me quiero largar Ábrete Esa Expeccionar Expeccionar Pero Dice que Expeccione Pero ¿Qué es lo que voy a expeccionar? Si no me Expecciona nada Dice Dice Difunción de emergencia Por favor Presenta Atención Esto no es una prueba Atención ¿En qué cabeza hueca? Son las dos y una Ah, esta vez Esta vez se Esta vez se Dormí algo, güey Me mataba Tres minutos Expeccionar Pero no se Expecciona nada Así que No entiendo Ni mucho Todo Ah, difunción De emergencia Espérate Que no le ingresa Chico Sigue dentro De tu casa Esto No Antes de Investigar Ningún ruido Que salga De No te entiendes Inmediato Televisor de miedo Salvo un miembro Debería Debería Un objetivo En tu casa Comenzar a mover En su No atentes De Ay, chinguida madre No leo nada Soy muy mala Para leer rápido Trato de leer Les rápido Pues que no, güey No atentes De Investigar Ok Apaga todas las luces Y me atente En silencio En todo momento No mames, güey Eso ni me lo esperaba Se apagaba Que apagara las luces Las luces Ok Las luces Vamos a comenzar Por la habitación De mis padres Y el baño Ay, la chinga mamá Ese ruido Me da un patito, eh Padre ¿Estás ahí? Padre Hay algo afuera Siguiéndome Perdí mis Abre la puerta Rápidamente Papá, papá, papá Llegó mi padre Hola, niño Moriste Hermano Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Me mataron ¿Por qué te fuiste? Estoy comenzando de nuevo El juego La chingada 346 minutos más tarde No atentes de investigar Ya, yo sé que no atentaré Apaga todas las luces Y permite Enci... Ajá, sí La chingada madre Me volvió a asustar Ok, ahora hay que apagar Todas las luces Y recordemos Que no le vamos A abrir A nadie La puerta Porque no es Nuestro padre Verdadero Sí No es No es nuestro padre Ok Ese no es mi padre Estúpido No, no te pienso Abrir Abre la puerta Rápidamente No, chingón No, te voy a abrir Apagamos Voy a apagar Esta ¿Dónde está? Uy, no mames Ya me está dando miedo Para todas las luces ¿Hay que cerrar las ventanas? ¿Pero es que no se puede cerrar? Cubra todas las ventanas Ah, sí se puede Sí se puede La de mi hermano Ya está cubrida Le falta apagar la luz Aquí Aquí la de la sala También No hay nadie En allá afuera Mis padres También se han inventado Listo, listo, listo Ah, mira No había apagado esto Tal vez pueda dormir Con esto Sí Ciérrate Ok Me falta Pon la luz de aquí Y la de allá arriba También Ay A dormir A mimir Por fin, güey Capítulo 2 Capítulo 2 La cosa ¿Cuál cosa? ¿Por qué chingada madre estoy aquí? No mames Ahora aparecía un Un pancrum Un crumpunch Lo que se llamen esas cosas De laberintos Era laberintos Y le pusieron Pancrum No sé hacer nada yo Ay Ay Me asustó la puerta ¿Y aquí qué hay? Está bloqueada Bloqueado Bueno No mames, güey ¿Qué es eso? ¿Es el monstruo Que me mató ¿O qué? A ver Camina más rápido Que no te veo Que no te veo Camínale Que no te veo Que no te veo ¿Dónde está la salida De esto? ¿Qué dice aquí? Si ya tenemos Al primer tipo Ahora Solo tenemos Que conseguir Al otro ¿Y en esta puerta ¿Qué hay? Ah, no hay nada Yo quería que vea Un monstruo ahí también A ver A ver Apaga Ah, no Para acá No era Pinche chihuah Siento que los Alabaritos Se ponen Más y más Chiquitos Porque este ¡Ah! Pareció algo Por ahí, güey Pareció algo Por ahí Pareció un cielo, güey Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? Ahí tenía que estar Pero no está Desapareció No que vaya Que me aparezco Ahorita, eh No, 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 no Así no son las cosas, hermano Así no son las cosas ¿Vieron? O sea, aquí está chiquito Y aquí está súper grande No, manos Esto me da dolor de cabeza Corre, corre, amucilado Corre, corre, corre Correte Correle ¡Va, voy! ¡Va, voy! ¡Ay! ¡Correle! ¡Correle, penejo! ¡Correle! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Correle todo! ¿Moriste? ¡No, no! ¿Por qué? ¡No! Ok, chicos Sí se puede Sí se puede, chicos Ok, chicos Sí se puede, sí se puede Hay que correr, hay que correr Cuando venga el dinosaurio Se van a... No miremos atrás No miremos atrás No miremos atrás Corramos Apúrale, 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 apúrale Apúrale, sigo Apúrale, patas cortas Apúrale Se cayó el rato inmunda ese Se cayó Ay, yo quería ver como Cuando se cayera Estúpido Pero hemos volteado Ya cuando llegábamos Como por aquí, ¿no? Es que Quería Ganar Hola, hola ¿Qué quiere decir? Necesito estenderme Pero espérate Que me gusta No hay nada Se fue la luz Se me va a apagar El teléfono ¿Qué tengo que esperar? Ah Ya no Ahí está la salida, güey Vamos a ganar Vamos a ganar Que hice mal, güey Que hice mal Ya volví a mi casa Hermano Soñé algo horrible La chingada madre Estúpida ¿Por qué no está Mi hermano En esta chihuahua? ¿Por qué? O sea Hello Televisor Dime ahora ¿Qué hago? Son las tres Supongo que todo Todo fue un mal sueño Vuelve a la cama Sí, siempre Siempre tengo que volver A la estúpida cama Siempre Tengo hambre No hay comida Pedazo de fuego El juego Bueno Pues vamos a la cama Ay, espérate Dame cerrar el cuarto De mi hermano Que no sé Cuando chingada madre Se fue A mimir A por fin A mimir Hasta que se haga de día Porque no, mami Yo quiero que se haga de día Capítulo 3 Extraños en la noche ¿Cómo que extraños, güey? ¿Qué extraños? Güey ¿Y esto qué es? Sin señal Apagar Activar Activar Hay algo ahí, ¿no? Ay Persona en radio Hola amigo ¿Quieres jugar un juego? No No quiero Bueno, no No, no No quiero Persona en radio Dije ¿Quieres jugar un juego? Esta quiere jugar un juego Ok, sí ¿Qué juego más vas a jugar, hermano? Porque Muéstrame dónde estás Escondido En tu nalga estoy Por lo que de mí Ay, no, mami Ay Así que Sé honesto conmigo Está solo ahí fuera, ¿verdad? No No estoy Estoy con Mi hermana Cascarito Uh Está bien Sigue hablando, pendejo Sigue hablando ¿Puedes verme? No No, no puedo verte Aquí deberías estar Pero no sales ahí No puedo abrir la puerta, ¿eh? Conectado Pues conéctate, ¿no? Que no entiendo nada Uy Ay, ay, ay Ay, no mami Ay, no mami Lárgate Lárgate Pedazo de miedo Uf Creo que sí se fue Ay, no mames Estaba soñando otra vez La chinga tu madre Algo está tratando De Entrar Algo está tratando De entrar ¿Hola? No ¿Cómo que moriste, güey? Dice Ok, ok Me escondo aquí, ¿no? ¿No? Mamá ¿Estás ahí? ¿Hirmano Coco? ¿El nombre extraño? ¿Estás ahí? No piensas salir, ¿ok? No pienso No piensas salir de aquí Nunca, nunca Me duermo en una chinga Madre la puta ¿Quién entró? ¿Cómo la puerta se cerró? ¿La? ¿Hirmano? ¿Ahora qué? Televisor, dime algo Esto no estaba aquí antes A ver ¿Ahora qué? ¿Qué? 17 piso Agosto Piso 19 ¿19? ¿Y eso qué tiene que haber, pendejo? ¿Qué tiene que haber? ¿Por qué me mandaste para acá? ¿Por qué? No veo a nadie No veo a nadie Solamente veo una mesa volteada ya Como si, no sé Hiciera un nicho Está épico ¿Por qué? A ver A ver Hay otra puerta aquí, eh Voy por este lado Yo no pienso entrar para la otra ay 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 veo que sale algo de ahí me muero aquí ay ay ¿cómo termina este juego? una laberinta una laberinta a ver aquí no hay nada esta vez aquí hay una puerta aquí hay, ok ay no mames no mames hay hay algo wey aquí me quedo, aquí soy feliz oye mente no me puedo quedar aquí me amas ay ¿dónde esta la luz? ok ¿qué hay ahí? creo que ahí es el monstruo tengo que correr y eso no eso no no me gusta ay no mames pero se había apagado eh la luz se había apagado no porque se ay no mames todo ese flow corre 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 padre padre sombrío ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué? no importa solo sigamos abajo esto y hablaremos de esto cuando salgamos ¿qué? no lo sé ay no mames no lo sé esto no no me cae bien eh padre padre al más puertas detrás de ti me están no sé si soy solo yo pero viendo al menos ten cuidado ¿de acuerdo? sí 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 papá papi papito mío pelón ¿por qué me dejaste sola? ¿pero dónde está mi madre? mi madre desapareció así o un tal pelotudo papito papito ¿pero qué es esto? papito padre mierda dile a tu madre y a Loremak sé que los amo yo también te amo nooo no wey no mames no wey se está sacrificando por favor dime que queda padre y hola hijo continúa por el pasillo y sigue mis instrucciones hay un luce por delante ve por la puerta izquierda la puta madre no sé cuál es la izquierda ¿qué le pasa a ese estúpido? ok vos eres un humano fácil de engañar nooo no mames ay la puta madre que se armen los pinches chingadasas ¿ahora qué hago? ¿ahora qué? ¿no era mi papá? ¿o sí era mi papá? no mames no mames me quedé encerrada no mames es que no no puedo pasar para ella ¿ahora qué? ¿me quedé aquí encerrada toda la vida? no mames no mames no mames no mames no mames bye 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 no mames no mames no mames no mames